¿Por qué tú te parques tan lejos? ¿Por qué no hay parque? Porque esa calle Hay una calle más cerca Y tú sabes que es esa calle cuando tú vas a entrar No entres Hola Hola, bienvenidos a Now Black Me da risa porque en los comentarios Ustedes pensaban que él era un extraño Y resulta que yo también me asusté Pero luego yo vi quién era Y era nada más y nada menos que Rudy Fuimos a trabajar Y lo que él me estaba diciendo Que por qué me parqué tan lejos Si tenemos que montar muchísimos equipos Para la grabación Y yo le dije, bueno Solo encontré parqueo en esta calle Y la otra estaba cerrada Así que para que entiendan un poco de nuestra conversación Y todo el asunto Y no se asusten No era un extraño Era Rudy Están por aquí atrás ¿Por dónde? Por ahí atrás Ay, pero tú eres loco ¿Ya tú entraste? No, yo te vi aquí Yo ni siquiera vi tu location Yo te vi en la calle No, pero está bien Dale adelante, mijo Porque si tú le vas a dar adelante Porque yo estaba grabando algo A lo que tú llegabas Entonces si tú quieres parquear para adelante Vámonos para adelante Hay pila de equipo Yo te dije En esa calle Decía Del otro lado yo entré O sea, yo venía por el Mc Donald ¿Verdad? Después yo iba a doblar en U Y decía No entre Literal Entonces yo No voy a entrar Hay que te agobiar ¿Y qué tal tu equipo? Vengo picante ¿Y por qué tú tienes una camisa de la mía? ¿De qué? Es tuya Yo tengo una camisa de esta Tú nunca te has puesto una camisa de esta muchacha Yo voy a terminar de grabar las preguntas en un próximo vlog O ahorita O ya no sé Ay, miren, ¿qué? Se me olvidó ir al gimnasio hoy Literal Entonces voy a ver si yo hago algo Después que termine Si hay tiempo Y si no La maquen Literal La maquen No grabé nada de la grabación Pero como pueden ver Ahí estábamos instalando todo Bueno, Rudy Verdad Yo grababa Pero bueno Fue una tarde bien productiva Y ya luego terminamos Así que sigan viendo Ok, ya terminamos de trabajar Ahora Rudy se va a su casa Y yo me voy a una cita Entonces ya Eso es lo que hay por hoy Ok, fuimos al restaurante Alegra Que es el que está como al lado de Acrópolis Entonces Review de la comida Las croquetas Buenísimas Eran de jamón ibérico con queso manchego Súper bueno O sea Una cosa espectacular Muy buenas La picaña con las salsas salteadas Que es esta carne que ven aquí Estaba buena Pero tampoco el fin del mundo Entonces no sé Qué decirlo O sea, buena Pero no el fin del mundo Y la pasta que pedimos Estaba realmente rara O sea No nos gustó para nada No la volveríamos a pedir Era una pasta de hongos O sea, con hongos Y no sé No nos gustó Así que no la pidan Nada Nos vemos mañana Hola Hoy es un nuevo día Como pueden ver Desayuné plátano hervido Con huevito Me encantó Mi desayuno Sencillo Pero bueno Y nada Hoy me toca hacer Mucha diligencia de la casa Así que Acompáñenme en mi día Ok señores Hoy es un nuevo día Voy a cambiar Lo de la luz Que les dije Que la tenía que cambiar Poner Para el otro apartamento Así que acompáñenme A eso Oigan señores La cosa es Que con la luz Casi no pude resolver nada El contrato Lo tuve que devolver Y un montón de cosas Que siempre con la luz Un día Eso me pasó la otra vez Y ya yo estaba Como que Ya yo estaba esperando eso Entonces nada No sé por qué la pantalla Estaba como prendiendo Y apagando No sé si se me daña El celular ahora Porque sería el colmo O sea yo me estoy mudando Nada se me puede dañar Ok Pero bueno Voy a ir a comer ahora A un restaurante Que se llama Cachao Le voy a dar el review Si es algo bueno o malo Y nada Después de eso Voy a mudar todo Lo antes posible Porque tengo una sorpresa Pero no lo puedo decir El sábado va a pasar algo Así que esperen eso El sábado va a pasar algo Entonces nada ¿Qué le iba a decir? ¿Se olvidó lo que le iba a decir? Ah Entonces sigan viendo Y Ay Dios mío Qué hoyo Caía un hoyo Pero suave Así que ahora Vamos ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya volví la cosa es que la comida estuvo buena no el fin del mundo pero buena y me comí la pasta que fue súper barata porque me la comí como en el especial del plato del día y costó como 300 pesos al final o sea que yo siento que calidad precio valió la pena porque las pastas usualmente los restaurantes siempre van como de 400 a 600 y 800 entonces yo he pagado hasta mil pesos por una pasta así que no estuvo nada cara nada el lugar me encantó queda cerca de mi casa así que me encanta y bueno sí siento que ustedes pueden probarlo a ver qué tal entonces ahora voy a mi casa y vamos a mudar todo así que acompáñenme les voy a mostrar cómo es el apartamento donde me voy a mudar estoy aquí lo van a ver está un poco como que sin vida las paredes no me gusta el color y hay cosas como que no van pero acuérdense que yo lo voy a remodelar un poco entonces nada tres dos uno les explico todo esta es la primera parte así van a hacer los cabinetes y todo el asunto tiene estas ventanas y nada mire aquí todo en orden en realidad no soy muy fan de la madera pero son de madera y bueno ya ya tengo pensado que voy a hacer en la cocina pero miren que es bastante amplia en comparación con la otra y bueno esta parte de aquí yo puse mi mochile mi cosa a mí me gusta porque siento que en la mañana sin aún tener comedor o lo que sea puedo comprar banquetas y puedo desayunar aquí eso me agrada demasiado y que en la otra casa yo no tenía meseta mírenla aquí y aquí sí puedo tener una meseta lo cual me encanta la idea y bueno y también que tiene un montón de espacio para guardar cosas miren un montón de espacio igual aquí va la estufa entonces esta es como la sala es bastante espaciosa también no sé dónde voy a poner por ejemplo televisión mueble porque todavía no sé bien pero miren el espacio es muy diferente a otra casa entonces el primer la primera habitación es esta es bien como pequeña no sé es pequeña y punto cabo una cama pequeña y todo pero esta habitación no será una habitación como con cama sino que me gustaría poner una lavadora y coger este cuarto como oye tú eres insoportable entonces me gustaría tener este cuarto como para la lavadora y todo eso pero después me adelante yo le digo tiene su closet y aquí en esta parte espérense hay un balcón como pueden ver y nada es pequeñito como les como pueden ver pero como que uno puede sentarse ahí si uno quiere no sé o tende ropa algo sencillo yo no voy a estar mucho en esta parte aunque sí me gusta pero no sé me da un poco de miedo y nada me gusta que uno pueda por lo menos salir y si hace calor uno deja esa puerta abierta y que entre todo el aire del mundo eso me agrada también así que voy a cerrarlo espérense ya lo cerré ahora vamos con la que sería mi habitación ok pausa 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 déjenme saber si les está gustando que les muestre mi apartamento paso por paso primero el house tour de cómo está sin arreglar luego poquito a poco cuando vaya avanzando y así y nada si les está gustando y quieren seguir viendo más y quieren ver mi habitación y todo el asunto déjenmelo en los comentarios para mañana mostrárselo porque realmente no sé si ustedes quieren verlo o no así que espero sus comentarios y mañana van a ver esa parte si así lo quieren así que nada me despido por hoy nos vemos en un próximo blog es decir mañana porque soy una esclava bye